Continuamos en esta tertulia de jueves 29 de agosto de 2024. Estamos con Esteban Valenti, Patricia González, Santiago Gutiérrez y Cecilia Guiluz. Vamos al segundo tema que tenemos para discutir hoy. Cabildo Abierto dio a conocer este martes su programa de gobierno con un énfasis marcado en medidas para mejorar la seguridad pública. La presentación fue encabezada por su candidato presidencial, Guido Manini Ríos, quien resaltó que el programa se abre con su propuesta de declarar la emergencia nacional en seguridad ciudadana, tal como había planteado públicamente hace algunos días. El texto incluye las 12 medidas que acompañaron esa iniciativa. Hablando en conferencia de prensa, Manini aclaró que su partido no llega a la campaña electoral con propuestas mágicas ni a tocar la música que dijo sabemos que le gusta a la gente. Recordó que buena parte de los planteos de su fuerza política están arriba de la mesa desde el inicio de este gobierno y se mostró confiado en que antes o después serán aplicados ya que, advirtió, todos los días está muriendo un uruguayo asesinado. Tarde o temprano nuestras propuestas van a ser aplicadas. Tarde o temprano todo está en qué precio de sangre vamos a pagar antes de que sean aplicadas. Otro capítulo destacado del programa de Cabildo refiere a la familia y el desarrollo humano. Allí se propone, por ejemplo, realizar campañas de sensibilización social sobre la importancia del matrimonio, la familia, la maternidad y la paternidad, la natalidad, el embarazo, la conciliación entre trabajo y familia, la cooperación e igualdad entre hombres y mujeres, familias con miembros con discapacidad y cuidado intergeneracional. También se sugiere implementar un salario maternal para la mujer que, al tener su tercer hijo, prefiere renunciar a su trabajo y quedarse en el hogar para su mejor crianza de aplicación, en este caso para aquellas familias con ingresos inferiores a 10 salarios mínimos nacionales. Bueno, a ver, los escucho. Cecilia, ¿querés arrancar vos? Sí, dale, no tengo problema. Perfecto. El programa de gobierno de Cabildo abierto se llama El Uruguay del Trabajo y de los Valores. Yo quiero ir por ahí un poco, que es el leitmotiv, digamos. Si bien estos días ha trabajado mucho el tema de seguridad y tiene que ver con esto de que está, si hacemos el cálculo muriendo una persona por día por homicidios en nuestro país, que es un tema realmente grave, las medidas de seguridad y la declaración de emergencia, ya sea por el tema de la seguridad pública como por el tema de ediciones, es una propuesta de Cabildo, que no es solamente del programa de gobierno, sino que ya tenía dando anteriormente. En realidad también era parte del programa que firmaron todos los partidos, la declaración de una emergencia por seguridad pública, que al final no se da por el tema de la pandemia. Y yo quiero hacer especial hincapié en lo que para mí son los rasgos más interesantes, que tiene que ver con esto del trabajo y los valores, que además es el nombre. Está bueno porque es difícil de sintetizar, son 116 páginas y está estructurado, digamos, primero dice lo de emergencia nacional hasta la página 20, pero después hace primer pilar, por ejemplo, apunta a familia y desarrollo humano, y ahí tiene distintos capítulos. Segundo pilar, impulso al trabajo y a la producción nacional, a un montón de capítulos. Y tercer pilar, soberanía y estado eficiente. Sí, por eso yo creo que está bueno sintetizar, por un lado, el tema del trabajo, que en realidad lo que se hace en esos capítulos que mencionabas tiene que ver con especialmente darle fuerza a la clase media. Ese es, o sea, con ese objetivo surge el partido en el año 2019 y con ese objetivo continúa. A la clase media, a los sectores productivos nacionales, que si ustedes ven en el discurso de Manini, permanentemente va direccionado hacia ese lugar. Y a la erradicación de quienes vivimos en las zonas del interior, en el interior, como parte de poder vivir de la fuerza de trabajo sin tener que hacer esas inmigraciones que cada vez se ven más a las zonas metropolitanas. Hoy el interior nuestro está tremendamente despoblado, pero además las ciudades capitales del interior, que antes de alguna manera eran también quienes concentraban a la gente, hoy también se están despoblando porque tienen grandes problemas. Si vos ves los índices de pobreza, desempleo, empleo informal, lamentablemente, sobre todo las ciudades del norte han tenido ese problema. Bueno, y esos son uno de los enfoques especiales que tienen que ver con una regionalización que se plantea en el plan de gobierno, que desde mi punto de vista, que vivo en el interior, es algo bien importante. Después el tema de los valores, que tienen que ver, para mí, yo lo diría como en dos grandes áreas, ¿no? Uno es el fortalecimiento del rol de la familia, es algo que Cabildo Abierto lo tiene como una de las cuestiones más importantes, y lo otro que tiene que ver también con las adicciones y la salud mental, y la discapacidad, son tres áreas que tienen un desarrollo, si vos ves en el programa de Cabildo, un desarrollo muy importante. El tema de la salud mental con un eje también, no solamente clínico, sino que visto desde el punto de vista del acompañamiento y la recreación, que es algo que está tremendamente complicado, y que sobre todo también creo que hay un corte ahí, y creo que está muy claro también en el plan de Cabildo, un corte entre los recursos a los cuales uno puede acceder cuando vive en zonas metropolitanas, y los recursos a los cuales no hay acceso cuando se vive en el interior y en el interior profundo, así que en ese sentido, me parecía que estaba interesante destacar ese tema, y pasa algo parecido también con los planteos que tienen que ver con las adicciones. Cabildo, por supuesto, tiene estadios muy importantes en lo que tiene que ver con su posición en contra de la legalización de las drogas, que es algo que lo dice con todas las letras, y la defensa de la vida, que también es uno de los ejes centrales de Cabildo. Y bueno, esos son los temas que yo sintetizaría, digamos, de este programa. Perfecto. Santiago. Vamos arriba. Dale. A ver, lo primero es que me alegra mucho que podamos hablar sobre propuestas, estemos a favor o no de ellas, que podamos discutir sobre temas y propuestas de campaña, ya me pareció un avance, en vez de estar hablando de fulano le dijo, Mengano le contestó, y Perengano respondió y reaccionó. Bueno, así que por ese lado, buenísimo. Estuve la semana pasada, la semana pasada, sí, con todo el tema de los anuncios de las 12 medidas de seguridad y demás, podemos compartir la preocupación sobre algunos problemas de la seguridad del país, otros no tanto, pero me pareció en su gran mayoría declarativo de expresiones de deseo o de fortalecer cosas que se están haciendo, o de poner cosas como si no se estuvieran haciendo que creo que se están haciendo, pero yo no soy experto en seguridad. Sobre el punto que tengo más desacuerdos, es sobre primero la defensa de la familia, me da la sensación de que es un capítulo entero, no leí el capítulo entero, pero por las declaraciones y por los titulares, que está empecinado no ver el paso del tiempo, que está empecinado en volver a un modelo de sociedad que cambió porque los tiempos cambiaron, no hay que tenerle mucho miedo tampoco a estas cosas, entonces en vez de hacer un diagnóstico sobre lo que está pasando y los problemas que eso genera, como la vida misma, el problema es que el tiempo pasó y que las mujeres no se quedan en casa, entonces no tienen tres hijos. Primero hay varias cosas de concepción sobre las cuales yo no estoy de acuerdo, segundo hay un tema de concepción de la familia, papá, mamá, hijos, en el que el mundo cambió y no creo que ese sea el problema de la sociedad, y tercero es pensar si como país tiene un problema de natalidad, que sí tenemos un problema de natalidad, pero no lo vamos a resolver, o tener un problema de población más que de natalidad, pero no lo vamos a resolver porque en medidas en el mundo, ni las de Orban ni las de nadie han funcionado para nada, lamentablemente. Entonces, primero pensar si el problema de las mujeres es que no se quedan en casa para tener su tercer hijo, entonces hay que pagarles un salario maternal, lo primero que tenemos que hacer es que la mujer gane lo mismo que los hombres, para acá. Bueno, promueve, mirá, a ver si la encuentro, hay una iniciativa que apunta a establecer como una especie de sello de calidad de las empresas que justamente que compatibilicen o que tengan buenas prácticas que compatibilicen el mercado laboral y la crianza. Está, pero seamos más claros, digamos que las mujeres tengan lo mismo que los hombres y que no tenga que ver con la crianza, que tengan lo mismo que los hombres, punto. Si estamos preocupados porque los uruguayos no estamos teniendo hijos, yo no sé si lo pondrían sobre las mujeres, porque es poner a la mujer como un elemento de la sociedad en el que casi que su rol preponderante es reproducirse. Me parece un poco complicado. Comparto, sí, la preocupación sobre la erradicación de las personas en el interior y que Uruguay hace una, no sé cuántas décadas se dé una discusión, entre otras cosas técnicas sobre qué podemos hacer al respecto, sobre un fenómeno que también pasa en muchas partes del mundo. Repito que me preocupa, sí, o no comparto y me preocupa, muchas cosas que creo que tienen que ver sobre un diagnóstico que lo que complejiza es que el tiempo pasó y el modelo de sociedad cambió y por qué cambió. Y poner el foco en un lugar donde parece que algunas medidas pretendiéramos que no hubieran pasado 50 años. Pata. Bueno, yo hoy decía en el corte que como la tertulia me ha hecho una mejor persona porque miré toda la presentación del programa de Cabildo Abierto, creo que en otras circunstancias no lo habría hecho. Me parece que hay muchas cosas interesantes de las que ya se dijeron. Lo primero es que me quedé como en esa sensación de que hablan mucho de los 270.000 votos anteriores y que me parece que en eso se ponen una vara que es una vara difícil para ponerse en este proceso. Y parte del planteo que hacen todos los dirigentes de Cabildo Abierto es, bueno, la coalición ganó gracias a nuestros votos y por tanto nosotros tenemos una responsabilidad importante para el próximo periodo de gobierno. Me parece que la perspectiva o lo que va indicando la encuesta no es tan así, digamos. Entonces me parece que el golpe puede ser grande si la expectativa es superar los 270.000 votos. Después hay una línea, me pasan cosas maravillosas porque hay una línea que es pragmática, que me parece interesante. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, hay una dimensión que creo que fue lo que no se esperaba de Cabildo Abierto, que es un contacto con la gente. Entonces traer problemas de la gente y politizar problemas domésticos con una perspectiva política, que yo no comparto. O sea, es como levantás el problema y después le pones una perspectiva política que siempre me va a quedar lejos. Pero reconozco en eso y reconozco en otros espacios también esa posibilidad de politizar lo privado, ¿no? Porque eso tiene una base territorial que es no solo la política de redes sociales, sino una política más de gente y personas concretas. De acuerdo. Entonces ahí hay una dimensión que es, la resolución a eso es conservadora. Ahí comparto con Santi. Bueno, todo... De hecho, en un momento me anoté fragmentos, pero me anoté en celular, que decía, y volvamos a ser como la familia como era de 70 años, dice uno. Ah, con 50 paquete. Claro, como tan real. Y ahora lo que tenemos que lograr es que sea como antes. Entonces ahí hay un enfoque del todo tiempo pasado, fue mejor, que se nota mucho en lo familiar y en lo doméstico, con un enojo muy importante o un planteo muy importante en contra de la igualdad de género. O sea, ese como una variable, ¿no? De hecho, Domenet dice que gracias a nosotros se votó la ley de tenencia compartida, todavía tenemos que votar la ley en contra de la ideología de género, de la ideología de género de los niños. O sea, hay un factor ahí donde la familia vuelva a ser el núcleo importante, central, ahora. La renta básica por hijo, yo la comparto. No para que las mujeres se queden en la casa y yo que sé, porque nadie se puede... O sea, salvo que sea un país rico, nadie se va a poder quedar en la casa. Pero que las familias cobren una plata fija por cada hijo, yo en eso estoy de acuerdo. Porque sí creo que el problema de la pobreza infantil es que nosotros no tenemos las transferencias adecuadas, que no pueden ser solamente asignadas en términos de trabajo y empleo. Entonces, ¿no? En esto de intermediar. ¿Qué me pasa después? Y sigo acá, porque me pasa lo mismo con las drogas, ¿no? Hacen, por ejemplo, hay un problema en la asistencia de las personas que quieren dejar de consumir drogas, sí, súper importante. Es muy difícil acceder a un tratamiento, es muy costoso acceder a un tratamiento. Yo tengo otro pensamiento sobre las drogas de la vida, de la guerra del... O sea, creo otras cosas. Creo que la gente se droga, creo que lo que muestran estadísticas no es que se drogan los jóvenes, se drogan todas las personas en forma distinta. Como esto de... Hay como una dimensión de volver a sostener una moral pública de algo que en términos privados sí se hace. Y me parece en eso que lo escucho en algunas cosas y veo como volver a la violencia doméstica, ¿no? Como lo privado vuelve a lo privado, entonces esto es parte de la familia y me parece que la discusión sobre las drogas sí tienen un planteo distinto a lo que tiene el resto. Una última cosa. Me queda... No termino de entender... Bueno, ahí hay planteos sobre la educación. En un momento hay un dirigente que dice que la política educativa no fue una transformación educativa, fue una transformación curricular y que hay que transformar la educación, yo qué sé, en una perspectiva conservadora. Me quedan dudas y pienso cuál es el lugar que tiene Cabildo dentro del ecosistema de los partidos. Me parece interesante eso. Porque en algunas cosas está a la derecha del herrerismo y en otras cosas no. Entonces queda en un lugar... Si me das el mapita donde tengo que colocar, lo mismo me pasa con lo de la deuda. El problema de la deuda es real. La forma de resolverlo no la comparto, pero el problema es real. Entonces, en el ecosistema me pasa que por momento no sé bien en qué... Sí a la derecha, me parece, pero no sé bien en qué parte de la derecha. Esteban. Bueno, yo voy a decir una obviedad, ¿no? Yo lo que... Voy a hacer todo el esfuerzo posible, todo, para que en el próximo gobierno no estén las mismas fuerzas que están en este gobierno. Pero lo que sí me daría miedo es que pudiera tener la capacidad de imponer el programa Cabildo Abierto. Me daría miedo. Es decir, considerar que sería un retroceso histórico de la sociedad uruguaya, de características realmente muy preocupantes. Y voy a mostrar cómo las coincidencias en algunos temas corresponden siempre y cuando estén en una globalidad de temas. Yo hay cosas sobre las... Yo creo que en el Uruguay, no por culpa solo de este gobierno, sino también por errores nuestros, hay una emergencia de seguridad. Una emergencia. O sea, el nivel de crecimiento del homicidio es un tema de emergencia. Pero no es lo mismo que se trate dentro del marco de esta visión que plantea Cabildo Abierto a que se plantee dentro de otra visión donde todos los capítulos tienen otro enfoque. Es decir, yo esa visión que tiene Cabildo Abierto no la tengo ni sobre la seguridad, ni sobre... Y vaya, si coincido desde el punto de vista genérico con que la seguridad es una emergencia. Pero, a ver, si hay un tema que considero que todos los partidos uruguayos quieran resolver, es decir, que nadie va a decir no me importa resolverlo, es el tema de la seguridad. Es decir, le erramos, le erraron, perfecto, pero no hay ninguno que diga por razones de clase a mí el tema de la seguridad no me importa. Mentira. Por eso yo creo que hay un espacio muy serio, necesario, para encarar el tema de la seguridad de una manera global, de toda la sociedad. Es más, no solo de los partidos, yo creo que la preocupación abarca las instituciones deportivas, las iglesias, los sindicatos, por todos lados, es una de ellas. Pero volvelo al tema de Cabildo. Sí, sí, pero es que, digamos que el tema de Cabildo es que depende en qué cuadro vos lo haces. Y yo, todo lo que dijeron, tanto Martín... Santiago. Santiago. Todos... Sí, es legal, es que... Acá hay una cosa, cada uno de esos puntos es una visión que yo creí que en el Uruguay político ni siquiera en el herrerismo existía. No existe, no pasó. Es decir, yo puedo decir este gobierno no es el mío, es un gobierno que yo... Es uno de los que más me impulsa a militar, todo lo que quiera. Pero por favor, esto... Digo, estamos hablando de un salto hacia atrás en el concepto de... Ojo, que la familia no es cualquier cosa. Es decir, lo que tú planteabas tiene que ver con todas otras cosas. La diferencia entre dejarla en la casa para tener tres o más hijos o pagarle el mismo salario, es un cambio de civilización. De civilización. Estamos hablando de eso. Entonces... Que no creo que Cabildo esté en contra que las mujeres ganen lo mismo que los hombres. No lo creo para nada. No digo eso. Es un tema de énfasis. No, yo sí creo que la tendencia va hacia ahí y hay que acelerar. Y de la concepción del rol de la mujer en la sociedad. A ver qué dice Cecilia. Pero tengo clara una cosa. A ver. Cabildo Abierto sacó 270.000 votos y yo juzgo el programa de Cabildo Abierto será una deformación de acuerdo a cuál es su perspectiva. Y su perspectiva no es una encuesta. Son todas las encuestas. Es la votación en la elección interna. Y hoy creo que Cabildo está jugándose un senador. Está jugándose un senador. 80.000 votos. Sí. Yo creo que esa es la perspectiva. Por lo tanto, le doy... Discúlpenme la importancia que tiene. Y también les voy a decir una cosa. Cabildo fue fundamental para derrotar al Frente Amplio. No creció el Partido Nacional. No creció el Partido Colorado. Los otros partidos no existían. Bueno, el Partido Independiente pasó de un senador a un diputado. Los 270.000 votos es un problema no de opinión. Es un problema de matemática. Es un problema de matemática. Eso fue lo que determinó la derrota al Frente Amplio. Cecilia. Sí. Yo creo que Cabildo Abierto es un partido en construcción. Y que hoy en día se están discutiendo, y estamos discutiendo acá, y estamos todos hablando del programa de Cabildo Abierto, algo que prácticamente en la elección pasada fue impensado. Y más allá de cuánto sea la cantidad de votos, cuánto sean los representantes legislativos que Cabildo logre tener definitivamente en la elección, Yo creo que Cabildo Abierto está en un proceso de construcción que no es menor. Y creo que molesta bastante porque cuando tú miras los aspectos generales de lo que pueda pensar, por ejemplo, gente del Partido Nacional o gente del Frente Amplio, por ahí son muy similares. Y Cabildo Abierto viene y irrumpe en el espectro político diciendo cosas que a nadie le gusta. Como por ejemplo, bueno, defendemos la vida, estamos en contra del aborto. Bueno, a la mayoría no le gusta escuchar porque prácticamente es parte de, contraria a un discurso que está tremendamente generalizado, pero no implica que no haya miles y miles de uruguayos que no estén en esa línea de pensamiento. O por ejemplo, cuando Cabildo dice, nosotros estamos en contra de legalizar las drogas, cualquier tipo de drogas, y creemos que tiene que haber una campaña de concientización a los gurises para que sepan que fumar les genera tal y tal daño en el cerebro. El whisky y el pucho también. Por ejemplo, también, porque siempre vamos a ese ejemplo, ¿viste? Ahora empiezo una campaña. Santiago, que yo creo que es como decir, entonces tenemos que poner otros, bueno, pero pongamos arriba de la mesa ese tipo de cosas. Entonces, Cabildo lo está diciendo y molestan, sí, molestan, porque parte de la agenda de los otros partidos tradicionales, porque acá el que no es tradicional es Cabildo, por más que sea lo que quieran decir y el estigma que le quieran poner, es el único nuevo, los partidos tradicionales en realidad ya tienen una agenda asumida en cuanto a determinadas cosas, como por ejemplo, a legalizar la droga, porque eso fue lo que hicieron. Y lo otro que quiero decir es que me causaba risa, por eso que yo me estaba riendo cuando hablaba, porque me causaba risa el pensamiento ese de que Cabildo no quiere igualdad de salario entre hombres ni mujeres. Está desde el día uno en el programa de gobierno. Una cosa lo que pasa es la igualdad de oportunidades y otra cosa es la ideología de género. Y ahí creo que está la diferencia entre lo que plantea Cabildo. Hoy, por ejemplo, yo tengo una actividad acá en Salto donde vamos a juntar 100 mujeres y uno de los temas que tenemos es el tema laboral de las mujeres. Y si tú mirás lo que es Cabildo Abierto, tiene exactamente una equiparación en los géneros, tanto en los cargos ejecutivos y legislativos, algo que ningún otro partido del sistema político tiene. Ningún otro partido tiene dos ministros, una mujer y un hombre. Y lo tuvo siempre así desde el primer día. Tiene divididos los senados y las disputaciones entre hombres y mujeres y lo tiene así desde el primer día. Entonces, a veces poner estigmas es mucho más fácil, mucho más fácil que hacer un análisis un poco más profundo. Entonces, ¿el partido Cabildo Abierto quiere la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres? No solo lo quiere, sí, lo quiere y lo practica.